Bogotá City Y no sé si regresará Con reflejos de felino Me pregunto en quién puedo confiar Si no creo en el destino Será mi voluntad Mírame a los ojos y dime Que fue solo un mal sueño Recoge mi esperanza Embárcala Pa' que llegue a buen puerto Mírame a los ojos Muéstrame Que el camino es correcto Impréndame con tu aire Decidido y sereno En las puertas de Corinto Cauca Una niña ¿Quién? Me enseñó la realidad ¿Qué? Que no hay puerta ni camino No Que la paz No se atreva a caminar No se atreva a caminar Ah ¿Qué? Ah Ah Y Oh Oh Ya Mis reflejos son distintos ¿Qué? Era cuestión De ver más allá Hoy sé que por muchos digo Muchos digo De cerca Será mi voluntad Ah Y Eh Y Eh 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 Tranquilo Cada uno le llega su tiempo Obra bien o el mal El tiempo no se demora en cobrar su precio Por eso el mejor piloto No es el que acelera Si no hay que saber tener en el momento preciso La vida es una fotografía Que cambia de colores Depende del día Ya nadie te fía Por fin sal de la odisea En esta tranvía En el último vagón Ah Botando de alegría Ah En el último vagón Botando de alegría Ah Ah ¿Qué? ¿Cómo? Ah ¿Qué? Ay Ya ¿Cómo? 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 Un buen puerto Sí Mírala a los ojos Muéstrame ¿Qué? Que el camino es correcto Impréndame con tu aire Decidido Decidido y cero Ere 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 Uy Que el camino Tienes Ổ S- ays Bogotá- I- ¡Ah!